Jesús habló de amor. Dinos lo que quería decir Pablo. El amor es paciencia. El amor es bondad. El amor no es envidioso, ni presumido, ni arrogante, ni grosero. No insiste en salir siempre victorioso. No es irritante, ni vengativo. No se regocija en la maldad. Se regocija en la verdad. Lo soporta todo. Confía en todo. Lo espera todo. Y todo lo tolera. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Tantos hablan de amor, sin conocer el peso de esa palabra. Amar no es buscar tu propio beneficio. Amor, palabra tan usada sin sentido. ¿Cuántos creen en ese amor que aún no han conocido? He oído a tantos que aman a su manera. Pero para amar de verdad solo una es verdadera. Pero cualquiera hoy dice sentir amor. Amor por la pareja, amor por el redentor. Amor por el enfermo o el hambriento ser anónimo. Dicen que como a sí mismo aman al prójimo. Pero mienten y se meten en un túnel sin luz. Amar no solamente hablar a gente de Jesús es más que un Dios te bendiga. Más que un Jesús te ama es ser capaz de ver fuego y ser leña pa' subir llamas. Calentito en tu cama llegar a sentir el frío. Del que duermes sobre cartones bajo un puente sombrío. La prueba de que Dios está en ti. No es que ayer te faltó y ahora te sobra pa' vestir. Que no tenías pa' comer y ahora disfruta de manjares. O que ahora te decora con pulseras y collares. De compasión es la prueba más evidente de que sientes lo que sienten los ni potentes. Amor. Palabra tan usada sin sentido. Amor. Razón por la que tantos han sufrido. Amor. Camino en el que muchos se han perdido. Cuántos creen en el amor, amor que aún no han conocido. Amor. Palabra tan usada sin sentido. Amor. Razón por la que tantos han sufrido. Amor. Camino en el que muchos se han perdido. Cuántos creen en el amor, amor que aún no han conocido. Hoy lo veo tan claro que no entiendo, quisiera pasar el mundo volando como en Nintendo Super Mario ¿Por qué miras como adversario al que sale del armario a decir lo que está sintiendo? Ella cometió un error cuando abortó, pero acaso el brazo del padre se acortó ¿A que no? Entonces no te pares a señalarla, si sabes que al juzgarla no vas a ayudarla Dios no ama como ama una persona, y está en la magnitud de su amor que no se razona Que ama de igual manera al que pone la bomba, como al que se va con ella cuando detona Si somos sus semejantes, ¿por qué la gente está mala? No lo sé, solo sé que su amor no se iguala Y al que jala ama igual que al que se lleva la bala, al que asiste un nacimiento como al que entierra con pala Por eso da rabia y a la vez da tanta pena, ver a un condenado perdonado dar condena Con grilletes y cadenas levantando la mano, adorando al soberano haciendo juicio pa' su hermano No te lo vas a ganar con tu rechazo, mejor cambia tus duras palabras por un abrazo Que el amor da sabor, no seas insípido, que el pecado es líquido y todos bebemos del mismo vaso Amor, palabra tan usada sin sentido Amor, razón por la que tantos han sufrido Amor, camino en el que muchos se han perdido ¿Cuánto creen en el amor? Amor que aún no han conocido Amor, palabra tan usada sin sentido Amor, razón por la que tantos han sufrido Amor, camino en el que muchos se han perdido ¿Cuánto creen en el amor? Amor que aún no han conocido Cuidado con esos ojos que te embrujan, pues son los mismos que al dejarte como trapo te trujan Las manos que ayudan son las mismas que empujan Los corazones de verdad no son como los dibujan Da igual la condición de la persona El amor de Dios le quiere alcanzar Como te alcanzó a ti Y como me alcanzó a mí sin merecerlo El rechazo Solo hace que levantemos armas Y nos apuntemos unos a otros Dime ¿Tiene sentido? No tengas miedo a amar Lógico Más de mar y sentí Dime Más de mar y sentí